A poco tiempo de haber confirmado su romance, se conoció que y Milet Figueroa se separaron. En realidad, la que compartió la triste noticia fue. La declaración de la rubia la hizo como invitada al programa de Mirta Legrán. La panelista de Lam viene hace mucho tiempo dando pistas sobre el presente amoroso del conductor del bailando. Sin embargo, nunca lo dijo tan convencida como ahora. Por el momento, los protagonistas de la historia de Desamor no se pronunciaron al respecto. Dirigiéndose a la diva, la angelita fue, rompió con la peruana, aunque me lo niega. Vos haceme caso a mí, ya voy a desandar el camino. Bueno, somos muy amigos, pero no me quiere contar y sé que algo pasó, con Milet. Además, reveló las respuestas del presentador de América cuando le consulta sobre el tema. Tengo un tema que no puedo contar, si no vendo a la fuente y eso está finiquitado. Él y ella lo niegan. Él se me ríe, cuando le escribo me pone jajajaja. A eso lo hace para no blanquear. Luego de confirmar la separación de Marcelo y Milet Figueroa, sobre Marisa Bali y le dijo de manera contundente. Él va a volver con vos, estoy segura. Todo mundo quedó sorprendido y esperaban la respuesta de la angelita. La bailarina no demoró mucho en dar su contestación, pero, para los fans de la posible pareja, quedaron decepcionados con las declaraciones, no está en mis planes volver con él. Tenemos una relación de amistad, hemos hablado mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.